Y luego también si los acomodan Hola a todos bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión Chiquillos, chiquillas, princesos, princesas Espero que estén bien este día En esta ocasión les voy a presentar La continuación al pasado video Que fue sobre un juego de Jenga Que yo dije que era un juego de De retos Pero en realidad es un juego de Castigos Conforme va uno jugando Va saliendo el castigo Y bueno ya saben si les gusta este video Den like, suscribanse y compartan Y aquí les dejo La continuación del video pasado Y el juego de Jenga Empezamos Bueno este, como ya ve Aquí continuamos Este, celebrando acá a mi chavo Al este güey Al Julio Se llama Julio Pueblo este güey Cumple sus 39 esta noche Vamos a continuar con un jueguito de ¿Cómo se llama? De Jenga ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Sí Jenga? Y este Jenga va a tratar de Va a tratar de retos El que saque el reto Cuando saque el palito sin albur Este, va a A agarrar el reto Que es este Un shot de 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 Esta cosa ¿Cómo se llama? A vinagre Van a morder Van a morder un chile completo Van a morder una Van a morder una cebolla O también van a comer este Esta canela Canela molida O canela en polvo Así que empezamos con el jueguito A ver quién va ¿Quién va primero? Ya los presenté A ver primero Gracias a todos por Estar en el canal Gracias a todos por Seguirnos sintonizando ¿Quién va primero? Vamos primero con el Lord Kovit Ahí viene el Lord Kovit Dale, fiche Lord Kovit ¿Dónde está el vaso que te dice? Dice Skip 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 Your next party ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Qué pasó? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? La se te cierra la cámara ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? En la sola ¿Con una mano a manos? Sí, con una mano No muevan la mesa Yo no quiero jugar Porque luego tira Naranja ¿Quién sigue? Si, es tan grande. Valor Fierry. ¿Por qué no se hace chupo? Ay no, eso corta, por favor. Si, dos, te tome por güey. Eso corta, por favor, por favor. No, eso se está bien. Este güey la va a tirar ya, este güey la va a tirar ya. ¿Por qué no tienes color? Ya ando, ya está bailando. ¡Ya, mira! Me cagamos, cámara lenta. Me cagadaso, no. Me cagadaso, no. ¿Qué? ¿Qué? Es que, gordo, tú tienes... Tú tienes para mi hija. Quítate pinche poste, eh. Está viendo que estamos viendo aquí bien a gusto el video y ahí se planta, parece que lo hace de... que lo hace al drede, que lo hizo como plan. Está uno aquí, tranquilo, viendo y esto... La cagas, mija, la cagas. Ay, cortale, cortale, salí. Pase, pase, ahora. No me... No me salió nada, no me salió nada. Me salió en reversa. Sí, porque salió en reversa. Sí, porque salió en reversa. No, pero esas no... Son más de castigo, pero a dulce. Sí, sí, sí. No, que iba de reversa. Es que no. Ah, iba de reversa. Ya, ya están sacateando, ya están haciendo trampa. ¿Ya lo volteaste? Ay, perdón. A ver quién va a tirar la torrecita. Cuidado, dulce en la cámara. Vamos, esperarnos al primer castigo. Para continuar con el video. Es que no... ¿Cómo has hecho una mesa? ¿Que no es del otro lado? ¿Vas a tapar? ¿Del otro lado? ¿Del otro lado? No, de ahí también se puede. Se puede de cualquier lado, ¿no? Sí, pero por la cámara. Ah, por eso sí está. Ah, a ver. Esa es que, a ver. En caliente. Sí. Ayúdese. Ay no, la están poniendo. No hay castigo. La están poniendo muy difícil. Ya, sácale. Seguimos sin castigo. Sí, 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 sí. A ver sin castigo. No es DJ, wey. No es patas de rana. Esa es la orilla. Sí, ya cállate, wey. Quítenle el micrófono a ese cabrón. No es, no es aquí un pinche... No es pinche toquín. No es pinche toquín. Easy peasy. Sigue, ¿quién sigue? Sigue, ¿quién sigue? La cardación de un mundo para mí. Sigue. Mira. Pero yo... Yo quiero chocolate. Es que era así, eh. ¿Te agarritas o que no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Así con la de esa de allí. Mira. Qué bueno. Pero esa bien es... Yo soy profesional. Pulvazo. Nada. ¿Qué dice? Todavía no hay castigo, todavía no hay castigo. No, sí dice algo. Ah, dice... No, eso no cuentan. ¿No? No se grabó. Dale, dale. Que se lo coma el... El más chiquito. ¿Cuál es el que no pica? Pero es entero, eh. Es entero. Eh, pero ponlo acá arriba, pues. Sí, porque el terreno se pica más. ¿Por lo acá arriba? Es entero. Oh. Ah, cabrón. Poltealo. Eh, está apagada. Esperemos que esté grabando. Sí, está apagada. Está apagada. No, pero... La pantalla nomás... Pícale ahí. Mi nombre es la pantalla. Pero nomás es uno. El botón negro, el botón negro. Todo. ¿Y para qué agarras el más grande? No, es todo el... ¿Y para qué agarras el más grande? Tiene Zuri que ese no pica. Ah, bueno, dale abajo. A ver, échale, salida. A ver, empezó. Espérate, espérate. ¿Qué? Ya. No estaba grabando. No. No, así lo haces más chiloso. Eso es mentira. ¿Cómo vas a hacer chiloso? Mira, acá van a tú. Con cola y los chiles. Miren, le tocó a la muchacha un chilote. Sírvete, sírvete. Cuarespeño. No, princesa, tú no. Te estoy grabando acá. No, chiles, hasta a mí se mantó. A ver, no, no puede. A ver, no puede. A ver, no puede. A ver, no puede. A ver, no puede. De volada, de volada. Todo, todo. Se le fue como agua. Entre mal o más quejas, más te duele. Todo. Eso no pica. Ah, bro. Ya, ya, que se acaba el fuego. Ya no quiero jugar. Es quicamá. Es quicamá. Es quicamá. Es quicamá. Cómete otro, cómete otro aquí otro. Es quicamá. 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 Que cargue a Valentina. Es quicamá. Ponlo allá arriba, ponlo acá. Agarra. Aquí hay otro. Este quiere. Estuve jugando a la esbaladilla. Estuve jugando a la esbaladilla. ¿Cuál es que hice? No vaya a salir como la otra vez. Si lo pones ahí se va a caer. ¡Ay! Ya no te vi. ¿Para qué lo pones? ¡Mira! 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 ¡Se cayó y se quito! ¡Acá la! ¡Acá la! No, ya. No, wey. No puedo mover todo, wey. Me pongo esto por lo que hay. Si, wey. Pero ya vas a usar partes de cuando le están quitando. Y la tequila la otra. La tequila la otra. La tequila la otra. Entra a la Valentina, échale más. No le saques. Va como... Está como a la mitad. Tiene que ser completo. Eche gente sacatona. ¿Quién sigue? El gordo. Te voy a la tiro. Te voy a la tiro. Te voy a la tiro. Te grabó cámara no está. Ya se cayó. Ya. Le voy a ahorrar el sufrimiento y lograr un pati cuando lo haces acá. Qué miedo. Qué miedo. Qué miedo. Ya está bailando. Ya está bailando. Hay un huevazo. Huevazo. Están muy chiquitos tus dedos. Sí, güey. No me calma. Cállense el hocico. Esto es... Esto es... Este huevazo la tiro. No me vas a ir. No me manches. ¿Ves cómo tiembla? Audiencia. No les hagan caso. No les hagan caso. ¿Cómo va este pedo? Me voy a la tiro. Ve, 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 ve. Ve, ve. Voy a ponerla a la orilla, güey. Chueca. Chueca. Ay, acomodele como que... Nada. Te salvo. Ya la tiro. Que lo acomode bien. Que lo acomode bien. Ya está. Ya está tirada. Ya la tira bien. Si la vas a tirar, tira la niña. Ve a tener que es buena. Ya se fue. ¿Sigue se acuerda? No. Oh, sí. Sí. Ey. Ya tírala, güey. ¿A quién le toca? Tírala, porque te toca el huevo. No, pero dijimos que si me toca a mí, vamos a hacer unos papeles y vamos a... No, hombre. Tequila podías comer. Tequila. Ven. Ah, la tequila no se miente. ¡Hala, Albert! ¡Hala, Albert! ¡Hala, Albert! Ok, seguimos esperando que se tire la torre. ¿Cómo ven el video? ¿Cómo ven esto? ¡Ah! ¡Laten, no les laten! Ponen like. Suscríbanse. ¡Ay! ¡Ay! Comenten. Ya había perdido. Y sigo yo. No, es que también los que se quedan apretados cuando les tienen castigo. Aquí ya está. Sí. Sí. Ahí ya va. Sí, pues son los que tienen de uno. Es más, si les sopló su vida. No, yo creo que ya va. Y luego también si los arrufó... ¡Ah! ¿Eso le estaba más cerca? Yo no hice nada. Yo no hice nada. Se cayó solito. No, se cayó solito. No, se cayó solito. No, no, no. No, no, no. ¡Ey! No, a ver a quién se va a castigar. A ti porque te tocaba. No. Ok, no. Déjalo con otro. ¡Almancio! Ya no lo vamos a hacer también. ¡Córtale, córtale! No, ¿en serio el castigo era el huevo? Sí. ¡Ah, pues ahí está! ¿Ya? ¿A mí me tocó el chile? Sí, güey. No, no, no. 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 No, no lo voy a comer para que vean que aquí hay huevo. No, pero se lo tiene que echar en... De mascarilla en el pelo, ¿no? No. ¿Lo quiere huevazo o qué? No, comido. En shot, en shot. ¿Qué más? Con los Bacardi. Yo lo quiero en el pelo. Con los Bacardi. ¡Mírame! ¿Qué está haciendo? ¿Qué? No, eso también está haciendo chichiles. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. A su salud, a su salud, a su salud, mi gente. Espérate, espérate. A ver. Espero, espero que esto me dé, este... Más vistas y alguno que otro suscriptor que vale la pena. Pichas, güey. Es que huevo crudo. A la una, a las doce, hay poco de... No trae, no tiene sal. No tiene ganas de vomitar. Mira, espérate, espérate. ¡Mira! ¡Ay! No, no... No caía. No te voy a hacer. Ahora la boca gorda. ¿Puedo, puedo escupir la cáscara? Sí. La cáscara no valía, la cáscara no valía. Sí, la cáscara sí. No, pero... Es un malcito. Ah, este cabrón se anda con payasadas. Este vato es cosa seria. Es un pinche... Es un pinche, este... ¿Cómo se llama? Un... Un macho alfa, pecho peludo. Ah... Lomo plateado. Barba de leñador. Este sí es un hombre. Este vato sí está cabrón. No como esas pinches nenas. Que no quisieron hacerlo. Bueno, eso fue todo para este video. Espero les haya gustado. Y recuérdense de suscribirse. Compartir y dar like si les gustó el video. Y nos vemos la próxima. Bye.